¡Shh! La película está a punto de comenzar. Teatro Cartoon presenta El Bueno, El Malo y Huckleberry Hound. Solo por Cartoon Network. En instantes, Genie. Debo regresar a mi propia era. El viernes a las 19 por Cartoon Network. ¿Cuántas los minutos antes de volver a la escuela? Visítanos y encontrarás todo lo necesario para regresar a la escuela con Dexter y su banda. Todo este mes en Cartoon Network, lea punto com. ¿Seguro? Es por Poppy Chao. Purina Poppy Chao ayuda a tu cachorro a desarrollar músculos fuertes, dientes sanos y un pelo brillante en la etapa más importante de subir. Ven aquí, ven aquí. Y para que siga creciendo sano, aliméntalo con Purina Dog Shop para perros adultos. Alimento increíble. Perros increíbles. Perros increíbles. En instantes... Los verdaderos cazafantasmas. Hay quienes creen que es raro que Coraje sea violeta. Tú también lo serías si tuvieras la presión tan alta. Coraje, el perro cobarde. Hoy a las 19.30 por Cartoon Network. Hola, aquí está, te lo encargo. Muy bien. Pórtate bien, Boris, no tardo. Hola. Boris, esto te va a encantar. Hazlo feliz con Friskies, la irresistible y exquisita combinación de pollo, pescado y carne. Después de probarlo, no podrán abandonarlo. Boris. Vamos ya, Boris. Friskies, después de probarlo, no podrán abandonarlo. Pruébalo. Está niño, digo, ya está bien. ¿Qué es lo que te propones? Contesta. Yo soy un gavilón y tú eres mi gallina. Vas a venir quietecito o te voy a tener que pegar. El show de los Looney Tunes, protagonizado por Bugs Body. El sábado a las 19 por Cartoon Network. Cartoon Cartoons de Cartoon Network ahora te dará un código diferente cada semana para que puedas jugar un juego nuevo. Lo único que tienes que hacer es ver Cartoon Cartoons. Y pon atención porque te enseñáramos el código nuevo antes de ir a comerciales. Luego, conéctate a Cartoon Networklea.com, teclalo y juega. Es tan fácil que hasta suela, comadreja, puede hacerlo. Ok, hasta Jaimico puede hacerlo. Así que recuerda, ve Cartoon Cartoons y cada vez que veas el código, conéctate a Cartoon Networklea.com, teclalo y juega. Solo por Cartoon Network. Regresamos después de esta pausa. Para la tarea de mañana, lean la página 55 a las 67 de su libro de geografía. Lean los capítulos 5 y 6 del libro de literatura y contesten. Me encanta la tarea. Un especial de 8 horas de Dexter. Desde el domingo a las 10 por Cartoon Network. Conéctate y vota por uno de estos shows. Popeye el Marino, Angelina Valerina o Karate Kid. Mantente informado por internet sobre la votación y ve el cartón por el cual votaste en Votatoon el sábado a las 15 por Cartoon Network. ¿Quieres más té, Bárbara? Ay, por favor, Lisa, está delicioso. Y las galletitas están riquísimas. ¿Cómo las hiciste? Es una receta de familia y no voy a revelar el secreto. ¿Alguien quiere más té? Ay, gracias, linda, pero me tengo que ir a la base fantástico. Nos vemos muy muy... Las chicas superpoderosas. De lunes a jueves a las 19 por Cartoon Network. Chicas con superpoderes. Mira, se le olvidó la cartera. ¡Alcancemosla! Yo no me iría muy lejos. Es posible que salga mientras estás en el otro cuarto. Enseguida regresamos con más Porky Pig por Cartoon Network. Los han llamado los compañeros de al lado. Pero hay una sola cosa que lo dice todo. Básicamente, estamos ahí para que las estrellas luzcan mejor. Y esa es una responsabilidad. Y creo que todos estamos de acuerdo en que tomamos el trabajo muy en serio. Creo lo mismo. A lo mejor no nos tocan las mejores líneas, pero hacemos que la historia se mantenga interesante. Secundario ya no es malo en este negocio. Nos respetan mucho en la comunidad. Y yo creo que eso se lo debemos en gran parte a los actores que nos precedieron. Por ejemplo, Porky ya había hecho carrera como estrella en su propio show, pero comenzó a hacer su mejor trabajo cuando se hizo actor secundario y no tiene de qué avergonzarse. Ay, sí. Un momento. Yo no debo estar aquí. Yo no soy un actor secundario. Soy estrella. Mi nombre está en el título del programa. ¿Qué? ¿No creen que yo sé si soy o no un actor secundario? Estamos de vuelta con más Porky Pig por Cartoon Network.